¡Bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Don Benito! ¡Gol del capitán Gonzalo Barroso! Acababa avisar el... Así es Goti, aunque incorporándose también al ataque, ¿no? Intentando también ocupar otras líneas. Ahí está el error. Ojo, Juanma, ¡al remate! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, gol, gol La segunda Menos perdona la entrega Manos corto Pues es peligroso, lo va a votar Ahí Pablo Álvarez en el centro es bueno Al corazón del área, la pueden ganar José Ángel, el remate, gol Gol De José Luis Rodríguez Para el Alaves B Engatilló, empaló prácticamente Desde el balcón del área Y el panameño que hace el primero Para el final albiazul Anota José Luis Recupera la pelota del Nastic Juega por dentro Pezco El balón inferior, ahí está Pedro Martín Gol 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 Del Nastic Apareció el killer Apareció el madagueño Apareció el máximo goleador Del año pasado en el grupo 3 del fútbol de Grote Marca Pedro Martín En el área es demoledor Entre líneas el mañico Ahí está el mañico Busca la banda para César César que le pega Gol Es más bueno una falta que un penalti Mira, Coindredi Gol Gol, 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 gol. De Coindreny. Vaya tapatazo sacó. Con curta Coindreny. La mete Prats. Al segundo palo va la pelota. La bajaron, atestancio. Maro, gol. 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 Gol del Correa. Varo. Varo Moreno anota buena jugada. Desde el tiro libre. La bajaron en el segundo palo y Varo. Enganchó muy bien ese balón. Tras el envío de Prats. Va a buscar ahora. Casi casi estábamos seguros. El jugador número 10, Roberto López, pero no ha sido así. Ahora sí que la toca. Con su zurda. ¡Qué golazo! Golazo, 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 golazo. El segundo de la Real. Otra vez tuvo tiempo para pensar. Y el 10 del conjunto de Nostiarra. Necesita solamente clavar el punto de mira. Y lo hizo a la diestra de Umbra. Y sí por toda la escuadra. Trena al Córdoba. Equipo que, por supuesto, puedes ver en puters al cuadro del Arcángel. Que en la tarde de ayer empató frente al Villarrubia de Ciudad Real. La tiene el Barcelona B. Juega por dentro Ricky Puig. Aparece Collado. Apertura a la banda derecha. Buen recorte de Morer. El balón de Morer. Se queda fuera Nabel Ruiz. ¡Ahí está el remate! ¡Gol! ¡El remate! ¡Gol! 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 Gracias.